Ahora entiendo por qué Dios me trajo acá Porque Dios ya había comenzado en esta iglesia algo tremendo Ha comenzado Y de hecho, el Señor Muy humildemente se los digo, muy humildemente En mi poca experiencia, en mi poca conocimiento de la palabra de Dios Dios es de liberación, va a contribuir en ese crecimiento De cual ya el Señor ya comenzó Lo que le empieza siempre termina Y eso veo que ya había comenzado en ustedes Y ya he estado con ustedes tres días Y ya he visto ya el nivel que ha crecido, apóstol Ha crecido de libertad, entusiasmo Eso es un signo de gente que han sido liberadas Y están siendo liberadas Amén Digan Señor Jesucristo Perdónanos En nombre de todos los pastores Porque muchos Hablan de ti De tu nombre De tu nombre De la cruz De la cruz Pero a veces Señor Pero a veces Señor Como que lo vemos como algo lejano Como que lo vemos como algo lejano Y buscamos A veces A veces Otros medios Para que la gente Venga a la iglesia Y se congregue Señor Te pido un perdón Porque tú en la obra Que hiciste En la cruz del trabajo Fue suficiente Y es poder Nos dejaste El Espíritu Santo Nos dejaste Tu palabra Nos dejaste El poder De tu nombre El poder De la sangre Y si tú lo dejaste Señor Es porque funciona Y funcionó Cuando tú estuviste Aquí en la tierra Lo hiciste Todo en la cruz Te fuiste Dejaste Unos apóstoles Los cuales Continuaban Haciendo La obra Con señales Y prodigios Y la gente Venía De tus pueblos Multitudes Buscando La solución A su necesidad Y la gente Se estaba Sanando Liberando Había gozo En el pueblo En la ciudad Había gozo La gente Acudía Y te pido un perdón Señor Porque estamos usando Otros medios Para traer gente Señor Si tú Lo hiciste Y funcionó Es Porque funciona 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 Te digo perdón Señor Gracias Gracias a jesucristo Gracias a jesucristo Gracias a los reyes Amén Él hizo una obra Completa Totalmente completa Si le funcionó Y sabemos Que funcionó Porque la palabra De Dios Es la máxima Autoridad Del universo Es porque funciona Él Él Incluso Le dijo A los judíos Que habían creído En él Dijo Dijo entonces Jesús A los judíos Que habían creído En él Si vosotros Permaneceréis En mi palabra Seréis Verdaderamente Mis discípulos Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Le respondieron Linaje de Abraham Somos Jamás hemos sido Esclavos de nadie ¿Cómo entonces Seremos libres? De ahí explica Ustedes La mayoría son líderes Aquí de la iglesia De ahí explica El Señor De ahí explica El Señor De cierto De cierto Os digo Que todo aquel Que hace pecado Esclavo de pecado Y esclavo No queda en la casa Para siempre El Hijo Si queda para siempre Así que Si el Hijo Os libertare Seréis Verdaderamente libres Dice que apenas El esclavo Podría salir Libre En ese entonces Pues los hijos Los hijos De ese esclavo Se quedaban en la casa No podían Ser ahí Del amo Pero dice Que si él Si el Hijo O sea Jesús No solamente Liberta Al mayor Papá Sino también Al hijo A todos Liberta Jesucristo A todos Y conocer La verdad Y la verdad Os hará Os hará Libre Y ahí sigue Explicando Jesucristo Señor Damos 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 Tu palabra De lo cual Es viva No es muerta Es viva Y eficaz No es que No va a ser Efectiva Es efectiva Tu nombre Tu nombre va a ser Una vez más glorificado Jesús Solo tu nombre Es glorificado Señor Gracias Por la obra Completa Completa No incompleta Completa Que hiciste En la cruz Del Calvario Señor Úsame Para tu nombre Y gloria Jesús Solo para tu nombre Y gloria Señor Espíritu Santo De Dios Tu compañía Siempre con nosotros Gracias Por tu compañía Sabemos que Sin ti No podemos hacer nada El Señor Dijo De su palabra No hagan nada Todavía Espere que venga De lo alto El Espíritu Santo De Dios Sabemos que Tú eres Necesario Tú eres Dios Gracias Por tu compañía Gracias Jesucristo Por estar en esta casa Para contribuir En alto Con un poco Dios Que tú has dado Para engrandecer Tu reino Para que Gente Dios Sea Ante Tú Amas Y lo que Tu hiciste en la cruz Realmente Fue cierto Dios Que por tu llaga Fuimos nuestro curado Dios Gracias Jesucristo Lentemos los aires En tu nombre Señor Yo cancelo Todos Planes Estrategias Que hayan hecho Contra esta iglesia En estos tres días Siguientes Todos estos días Ahora Todos los cancelan En el nombre de Jesucristo Así que demonios Llegaron por ahí Ya saben Yo estoy El trabajo Que se le acabo En este lugar Se van de aquí Para siempre En el nombre de Jesús No le permito Ningún demonio Aquí en los aires En este lugar Tienen que irse Pero ordeno En el nombre De Jesucristo También le comando En el nombre De Jesús A todo el espíritu Maligno Que estén Estas personas Vayan a 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 Es una orden En el nombre De Jesucristo Nos cubrimos Con tu sangre Jesús Todos los que estamos Acá Nos proponemos La madura De Dios Nuestros familiares En el nombre De Jesús Gracias Jesús Amén Y amén Vamos a continuar El tiempo Esto es extenso Como repites Es extenso Vamos a dar Los máximos Que probamos Ahora Sé que tenemos Una ¿Cuánto Pastor? ¿Otro? Una hora Una hora Ok Una hora Es importante Conocer La verdad El Señor Dice Palabra Que Hay requisito Para ser libre Y para conocer La verdad Dice A los que Habían creído En Él Digamos Nosotros Si vosotros Permaneceréis En mi palabra En mi palabra Seréis Verdaderamente Mis discípulos Especto Causa Si permaneceréis Hay que estar En mi palabra Entonces Seremos Verdaderamente Discípulos Si estamos En su palabra Si permanecemos En su palabra Vamos a ser Sus discípulos No podemos ser Sus discípulos Si no Permanecemos En su palabra Efecto Causa Causa Efecto Lo uno Depende De lo otro Es importante Tenerlo Muy en claro Para la importancia A la palabra De Dios Recuerden Que la base La palabra De Dios Es lo fundamental Entonces Para ser Sus discípulos El Señor Hay que permanecer En su palabra Su palabra Es importante Permanecer En su palabra En su palabra En la Biblia En su palabra No en otras Cosas diferentes No dedicarle Más tiempo A otras cosas diferentes De libros Autores Están bien Están glorios Por eso Pero no hagan Tanto énfasis No hay que hacer énfasis En esos libros Sino en la Sub palabra En su palabra Señor Es importantísimo Es importantísimo Conocer la palabra De Dios Para poder ser Sus discípulos Para poder obedecer Sus palabras Porque luego dice Después que conocemos La palabra Permanecemos la palabra Vamos a ser Sus discípulos Y luego ser Sus discípulos Vamos a conocer La verdad Y luego vamos a ser ¿Qué? Libres No nos podemos Volar ese paso Es repetición De causa Efecto Ki 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 Yo no puedo ser Yo no puedo llegar A la universidad Sin haber llegado A la secundaria Yo no puedo llegar A la secundaria Si no haber llegado A la primaria No nos podemos No podemos regular Eso Porque vamos a perder El año Vamos a decir Que el Señor Nos libere Sin estos pasos Aquí Si el Señor Lo dice Lo dice El mismo Jesús Lo dice En su palabra No lo digo yo Lo dice En su palabra Y la palabra De él es verdad Y no lo dijo Ahora Pablo Pedro Lo dice El mismo Jesús Lo dice En su palabra Entonces ya sabemos Cómo ser libre Ya sabemos Cómo ser discípulo Ya sabemos Y si Y si conocemos Todo eso Vamos a ser Verdaderamente libres Y en esta iglesia Debo decir Sinceramente Sinceramente Yo estoy en liberación Liberación Y sanidad Ya ustedes han escuchado Porque hemos estado aquí Varios días Pero son poquitas iglesias Que Dios ha permitido Que yo esté No porque yo sea hermano Yo no soy nadie ¿Me entiendes? Él me usa Yo no voy Pero esto es importante La liberación es importante La sanidad es importante Ser libre es importante Ser libre usted De dolor de cabeza De todo el tiempo Es importante Es importante ser usted Libre de ese temor De ese miedo Es importante Se le dice Ya ve Es importante Jesús todo lo hizo Es importante esto Es importante Es importante Porque nadie Enfermo Va a rendir el 100% Puede ser Tratar de ser Pero no va a rendir el 100% Usted con dolor de espalda Tremendo dolor de espalda Que usted se explica Por que usted Ese dolor de espalda No se explica Usted no va a rendir el 100% Aunque usted quiera No va a rendir Necesita Necesita ser verdaderamente Sanado Libre Y si el Señor Dice su palabra Y lo dice Que por su llaga Hemos sido sanados Hermanos Porque es verdad Y es verdad Ciertamente Llegó todas las enfermedades La llevó La llevó Ciertamente No se embuste Es verdad Y saben Usted y yo saben Que es verdad Se requiere Para eso se requiere Ser Permanecer en su palabra Ser Quiere Quiere Para luego ser ¿Qué? Disciplos Para luego ser ¿Qué? Conocer la verdad Luego para ser ¿Qué? Sencillo El evangelio es sencillo Pero la gente Hermanos El evangelio es sencillo Mira Este es un demonio No es nada Eso es sencillo La persona que se sana Eso no es nada Eso es sencillo Jesús Su palabra Eso es sencillo 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 Pero a veces Nos gusta Lo complicado Que cosas difíciles Nosotros a veces Seamos implicados Sencillo Si Jesús lo hizo Si los apóstoles Lo hicieron Porque nosotros No lo hacemos Si el Señor En sus palabras Es Viva y eficaz Para todos Amén Por eso empecé Piendo el perdón A Dios Por todo ¿Me entiendes? Por eso empecé Porque la verdad Que Él sufre Cuando Él hace Alguna obra tan grande Tan grande E importante Importantísimo Lo que hizo Jesús Una cruz del Calvario Importantísimo Dios mío Guau Es el santo Dios mío Él quiere que Que vivamos una vida Bien ya Que vivamos tranquilos En paz En sosiego Él quiere eso Pero para que Hacen eso Necesitamos permanecer En sus palabras Y permanecer En sus palabras Significa No es que uno Va a la ley O no Vivir la palabra Estudiar la palabra Y constantemente La palabra Y ustedes Escuchen ahí Le dicen ahí En el antiguo Testamento Mira tu palabra Que la lleve aquí Aquí la cuerda En todas partes ¿Por qué? Porque es importante Cuando Josué Le dijo Mira Josué Iba a hacer algo Grande Josué Iba a hacer algo Grande Iba a ir al pueblo De Israel Allá la puerta Era prometida Algo grande A enfrentar No dicho Satanás Demonio Todo lo que estaba allá Pero Dios No le dijo A él Que sea fuerte Para enfrentarlo Que sea valiente Que no tenga miedo Dios no le dijo eso Le dijo que Fuerte para oberse Su palabra Su palabra Y si oberes Su palabra Tendrás éxito En todas las cosas Que emprendas Y serás prosperado En todo Es solo en su palabra Él lo dice En su palabra Y es lo que estamos Haciendo aquí En esta iglesia Y es lo que estoy Construyendo Con el reino de Dios Me ha ayudado Mucho esto Hermano Porque me acuerdo Siempre de donde Dios me sacó Me sacó Una desesperación A pesar que tenía Muchas cosas materiales Pero Interiormente Estaba muy mal Dios donde Dios Me sacó Por eso cada vez Que alabanza Yo me acuerdo Y eso me impulsa A gozar Bien el Señor Como me recuerdo Donde estaba Yo metido Donde estaba Yo metido Desgracias Yo te amo Te amo Y como yo sé Que somos Imagen La imagen de Él quiere decir Que también Sonríe 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 Él se pone triste Entonces yo Todas las cosas Que yo hago Trato de hacer Es para que Él esté contento Sonríente Cuando hago Algo bueno Él se va a sonreír Y entonces Ese es el objetivo Sonríente Cada vez Cosas que yo haga Él no es un amargado Somos imagen Él sonríe Sonríe Buena esa Hijo mío Sigue para adelante Hijo mío Buena hija mía Sigue para adelante Hijo mío Me gusta eso Haz eso mía Vamos a eso Eso Él nos ama Él nos quiere ver felices A nosotros Y él se pone feliz Cuando el hijo Está feliz ¿Quién parece Se va a poner triste Cuando un hijo Estaba feliz? No Cuando hace cosas buenas No Él se va a poner feliz Entonces eso Me ha ayudado mucho Pues cada cosa Que haga Es para Que él esté contento Conmigo Amén Aleluya Amén 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 Yo sé Yo sé Como dice Yo no soy de este mundo Yo no soy de este mundo Ustedes tampoco son Estos tampoco son Estos tampoco son Estos tampoco son Estos tampoco son Aunque esa es la introducción Para lo que vamos a entrar Vamos a continuar A continuarlo ayer Esa es la introducción Gracias Señor Entonces hacemos los pasos Para ser libres Y hacemos los pasos Para ser libres Y hacemos los pasos Para tener victoria en todo Porque libertad es Está en todo No para hacerlo malo Para ganarlo En estos días yo sé Y No me dicen que repetimos Pero vamos a repetimos Pero yo sé que aquí Personas El apóstol me comentó Que iba a vivir Un pastor con varias personas Que trabajan Aunque Cuántos factores hay No sé Ya no sé Como Ok Gloria Pero Levanten La mano De los factores Que llegaron Invitados Por el apóstol Los que iban a venir Hoy con su congregación Levanten la mano Por favor Para identificarla Ok Gloria a Dios Gloria a Dios Perfecto Uno ¿Uno solo? El tercer De la niña Ok perfecto ¿Cuál es la congregación? O bien y ya Ok Le pregunto Porque quiero hacer Otro resumen Como esto es tan importante La palabra es importante Quiero que también Reciban eso Como repetir Pero Casi nunca uno El apóstol sabe Que uno va a predicar O va a decir algo Nunca lo va a decir Con una palabra Siempre es algo diferente Y de hecho Hay cosas diferentes Luego Lo que hemos estado hablando Desde ayer Empezamos De lo que es Las puertas más comunes De entradas Demoníacas O de enfermedades Y no de demoníacas O de enfermedades Los demonios Casi sinónimo de enfermedades Ellos están jugando Y Para entrar más o menos Porque vamos a hacer otra parte De administrar La idea es que No más pueda Que todos sean libres Vamos a preocuparse Sé que el tiempo Va a ser corto Pero Tenemos hasta las dos Un cuarto Un cuarto Un cuarto Wow Ok Entonces sabemos Que hay cuatro formas Promedio De entrada A los demonios O sea Generales Cuatro puertas generales Una que es Generacionales Pecados De los antepasados Mamá Pecó Mi abuelo Pecaron Y como todos Son pecadores No conoceron a Cristo Esa maldición Me llega también A mí Y a mi familia Hasta que yo llegué En el nombre de Jesús Corto esa maldición Pero ya usted Como la mayoría Hemos nacido Sin Sin Cristo La mayoría Yo nací No sé Vení con Satanás Más mal Que estaba yo antes Y Entonces Esa maldición Llega a mí Eso se llama Pecados Generacionales Usted no tiene nada De culpa De lo que usted Le está pasando Sino Los culpables Fueron Los pasados Antepasados Por decir algo Usted sufre de diabetes Hoy Vamos a ver Que tu mamá Su mamá también Sufre de diabetes O papá de diabetes Abuelo de diabetes Esas maldiciones Generacionales Usted es violento Usted es violento Van de hacer Con ira Eso es Ir por su mamá Papá O abuelo Ir en igual Eso se llama Maldiciones Generacionales Ok Entonces Y No voy a andar mucho Pero avanzo un poco Otra forma también hay Por Por Pecados propios Aparte Ahora bien Lo que ejecutan Esas maldiciones Se llaman Los demonios Los espíritus demoníacos Son los que Aplican De lo que Hacen Sin más veces Bien Aparte de eso Hay Pecado propio Los pecados Que usted y yo Hemos cometido Sabemos que Pecado Dios aborrece el pecado Dios no quiere Nada del pecado Y la idea Dios enciende Entonces Entran Los espíritus malindos A ejecutar Digamos Esa maldición Entonces La segunda Es pecado propio La otra Otra puerta Que entran Por los Traumas O accidentes Físicos Y emocionales Traumas Un aborto Una violación Acidentes Un atraco La niña que fue libre Esta mañana La había Iban ¿Entonces la niña Esta mañana que fue libre? La niña Gloria a Dios Fue libre Ellas le iban a ¿Pueden venir acá por favor? ¿Pueden tener tu testimonio? Aprovechar Dios no está de carrera Hasta donde alcancemos Está bien Pero al menos que Cada palabra que hagamos aquí Sea de gran bendición Amén Amén Cuenta bien ¿Cómo estás? Pues bien ¿Cómo estabas tú? Pues no podía O sea Si podía ver bien De este ojo No podía ver Veía borroso No podía ver De aquí hasta allá Bien los ojos O así Y ahorita ya puedo ver Bien de aquí Cuando ella se acercó Acá a nosotros Digo nosotros Porque estamos Varios Que estamos En la sección De De aprendizaje De De equipo de liberación Que me daba miedo O en la calle Estaba yo parada Y se acercaba a alguien Y me daba como que Pues Pánico No sé Ganas de llorar Porque me Se me venía Venía la imagen De este De lo que había pasado Así es Así es Entonces Ella estaba Con ese problema Aparte Tenía otro problema Que en el transcurso De la De la De la Liberación Ella comentó O sea El trauma De De la Infancia A ver Cuenta eso Bueno no te acuerdas Pero tu mamá te dijeron Hasta que Tu mamá Fue difícil Ella no sabe O ella no sabe Cuando estaba Mi señora Embarazada Tuvimos un accidente Yo salí de la calle Nos pegó un camino Por el costado Una Una Suburba Nos tiró También estaba O sea Estaba Embarazada Y Fue impresionante Porque Acabamos De ver La ley Entonces son Traumas Lo que acabo de decir Son traumas Huelta a entrar al demonio Entonces empezó a meditar a ella A meditar a ella Temor Temor Entró El demonio de temor Es un demonio Que no entra A caer solo Entra con temor Entra con pánico Temblor Nervios Y eso afecta totalmente ¿Qué pasó Durante la liberación? Ahora Fue libre Lo olvidó Tranquilamente Sin ningún Espectáculo Como podía Ordenar a pastora Sin nada Porque Jesús Lo que hizo Jesús Fue suficiente Únicamente Palabras Pastora Palabras Tranquilamente Nómbrate Jesús Tranquilamente ¿Cómo estás ahora? Mejor Ya no Ya no siento nada Y también Cuando me paraba Aquí enfrente Como que sentía pánico Y ahorita no Me siento normal Gracias Además Ya ella puede Servir a la iglesia Porque con ese problema Era difícil Servir a la iglesia Pararse aquí Era difícil Esa niña Ya puede Ya Servir a la iglesia Porque con el libre Es libre Es un poco De la verdad La verdad Es sencillo Es sencillo ¿Cuántos años Estabas así Con ese problema? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿Tiempo? Muchos Es que a veces Llevamos dos años Y no cristianos Ok ¿Y eso fue Antes de cristianos? Sí O sea Imagínense ustedes Más de dos años Con ese problema Y los que sufren De miedo Saben De lo que estoy hablando Tremendo Entonces son Traumas Accidente físico Emocional Un accidente Abre el puerto Esa es la forma Que entra un demonio Otra Es maldiciones Se enviada Por terceros En maldiciones Lo que es Brujerías Brujerías Sencillo Brujería Hay muchos brujos Satanistas Mucha gente Aunque no sean brujos Satanistas Gente Normal Que por envidia A usted Le echan brujería Por celos Que quieran cavarlo Le hacen trabajo De brujería Esas Son unas puertas Más o menos Que son comunes Para entrar Tremendo Como estamos Resumiendo Voy a colocar Un video En donde aparecen Aparecen En ese segundo Timón Aparece El de las Maldiciones Generacionales Pecado antepasado Aparece El de brujería Y aparece Creo que Traumas Por favor Pueden colocar El de El del poder Escuchen Y en ese video Por favor Chuspeanlo Todo esto es real Estamos conociendo La verdad Para poder ser libre El que aparece ahí Que es un pastor Es un pastor Pero que Ese pastor Además Ese pastor Me habló después Ese pastor Algún pastor De la El de la Escucharon El taller Igual Pastor Ese pastor Después La liberación Me contó Después a mí Feliz Como a los 3-4 días Me llamó Hablamos Hablé Recuerda Con ideas Nuevas Y si Hace Campaña Libre Pero Eso era Un entusiasmo También tengo Subido Miren A ese pastor Estás ahí ¿Cuánto condición Este hombre Se quita la vida Se quita la vida Se quita la vida A lo que se saca De hoy Lo recifone Y ahora Le tomó Las venas Y le cierra Todas las puertas Y en él Empieza A creer De mil días Esos vientos Pero nos aceptan La rechaza Estaba a punto De competir De cumplir Mi propósito Pero él ora Clama Pero Dios No le escucha Y en batalla En esos pensamientos Lo daña mucho En esos pensamientos No puedo dormir Se levanta Y ora Pero no puedo orar Porque Estoy ahí En su mente El ayuno Pero no puede Terminar sus ayunos Porque estoy En su mente Contro Su mente Lo tormento Todo el tiempo Para él Todos los días Es un tormento Él no sabe Si va a llegar El día sábado O el día de mañana Él no sabe Pero se fortalece Cuando está en la iglesia Sale en noviembre Sale diferente Pero Puedo más que él Y sale A la congregación O a atormentar Su mente No tengo Cuando lo hagan ahí Prisionero y me dio un derecho legal y hoy al lobo pero su ambición lo seguó ¿por qué? porque con la mujer que andaba lo descubró y el que veía el que veía que la rinconnea y pensó que ellos estaban poniendo y yo no entonces entré ahí en tanto de la mujer de generación estaba ahí en esta familia por eso estoy ahí entonces el pecado de este hombre fue la ambición o sea la fuerza de acceso a la fuerza de pecado que tuviste acceso a este hombre ¿cuál fue el acta de ambición? la ambición y la de la generación también porque toda su familia siempre ha habido ruina escasez trabajan y trabajan pero yo me encargo de dárselos ok entonces conclusión esto me está endeudado muchas deudas y tú eres tú eres para eso que este hombre le vaya a dar en mal un negocio no sé o o se mete a tomar en deuda y le va a creer entonces lo atacan a la que le pague tú todo lo manejas así es así es su madre antes de ser cristiana le dio las palabras mágicas les decía a sus hijos pues tienen tienen manos del duro lo que toca destruye y por eso estoy ahí y cualquier negocio que quieren hacer lo destruyó y por eso el misterio no puede prosperar porque está ahí esa ambición tú sabes tú sabes que las palabras tienen poder y más de alguien que tiene autoridad porque quiero ayudarte porque si me gusta esta y la con tu mi marido tú sabes que ella va a hacer la autoridad de marzo y te conoces la palabra Dios te conoces la palabra Dios si usted sabe lo que es lo que es eso la gente por no conocer la palabra de Dios por no conocer el Cristo así maldita la romírica ok yo sé si lo sé pero tú sabes que las palabras tienen poder así es así es tienen poder tiene poder mucho poder mucho poder así es así es así es ok voy a ir con cuatro hombres de la paz 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 continuo no tiene más eso pero el tiempo no pero está bien así tremendo tremendo el pastor fue libre pero adiós ese pastor ahora está no hablé con él después le repito como tres días después cinco días después con el bajería en la iglesia de viernes sábado domingo totalmente feliz este pastor entonces conocéis la verdad la verdad os hará libre ellos son mentirosos pero no lo confrontan con la palabra de Dios incluso el pastor dice si es cierto cierto estaba de la malicia del antepasado se quedan en la casa y luego la palabra de la madre mano del hombre no sé como término muy usado aquí en México todo lo destruye y ahí está enseguida las palabras tienen poder lo repiten y todos sabemos que tienen el plato poder y también la ambición pero todos estaban ahí ellos también corroboran también las personas por eso es importante ser verdaderamente libres verdaderamente libres es importantísimo tengo muchos testimonios así muchos tengo incluso testimonios de la murmuración mira la murmuración contra un factor tan delicado que el demonio no se iba hasta que este hombre nos decía que se quería ir pero el Dios no lo dejaba ir dice el demonio lo tengo en los videos incluso yo a provocarlo pero no el tema es el tiempo por eso era una bendición para cuando la lleguen los chismes moraciones sobre todo contra los pastores y algo así eso hermano este hermano pongase enseguida no diga nada delicado y el demonio se quería ir por eso que Dios no lo dejaba ir esa luz no me deja ir no me deja ir que buscaran al pastor entonces buscaron al pastor entonces le tuvo que pedir el hombre ¿saben? perdón al pastor y confesar el pecado del chisme entonces el pastor lo abrazó y lo perdonó el demonio se fue enseguida Dios ahora sí Dios ahora sí le dejó que se fuera delicado es real por eso estamos conociendo la verdad sé que la iglesia va a ser muy diferente ya es diferente pero va a ser más diferente porque va vamos a estar bien fundamentados sobre la roca sobre la palabra y libre de ataduras demoníacas porque si permanecemos en la palabra vamos a ser verdaderamente discípulos verdaderamente discípulos y eso no va a dar no va a dar la libertad porque así es entonces son cosas que la gente dice no que entre hablar a veces yo el demonio como se han puesto muchos ahí eso es rapidez no hago ni pregunta ok chao pero a veces cuando no se quiere ir entonces la orden entonces pues que tiene una atadura la persona entonces le digo ok el demonio tiene derecho legal sobre esa persona entonces el demonio empieza a hablar entonces listo Jesús lo hizo Jesús lo hizo con el demonio cabareno quien eres ahora bien mi pregunta Jesús sabe todo Dios no va a saber el nombre de ese demonio no va a saber quien estaba claro que sabía además le dijo a los discípulos vamos a la otra orilla únicamente fue a la otra orilla nomás a liberar a ese hombre te acuerdas pasó el lago eso sabía todo pero él no todo lo que hizo para enseñar a su pueblo a nosotros para hacer lo mismo para poder hacer porque él es nuestro ejemplo entonces si como eres tú punto no es nada no es para ser amigo del mundo es para destruir el reino para liberar a esa persona eso es lo que hace uno como con el caso de Asía digo porque hay gente a veces que con el miedo pero no 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 al que tan otro más poderoso que está en el mundo nosotros no creemos que de miedo es nada nada ayer explicamos como ser libre de todas esas cosas fácilmente lo que nos tuvieron pues le preguntarán a aquellos como fueron libres el que como llegué aquí veo uno que tiene dolor de cabeza bueno varios pero uno que tiene dolor de cabeza hace años se acercó a mí y me comentó que se levanta y fue el grano le dije a él no para que ore por mí porque ahí digo le digo mira ni dolor de cabeza ni gripa porque ciertamente llevo todas las enfermedades le dije a él le dije no para que ore por mí yo dije no cálmate cálmate apenas empezamos hoy vamos a ver vas a ver que da libre en estos tres días dos días de que da libre ¿qué pasó doctor? la noche que viernes de la noche cuando dijo que pusieran en nuestras cabezas las manos en las cabezas y que empezó a comandar pues yo cerré los ojos y sentí como pude ver así como lucecitas negras se me quitó el dolor de cabeza ¿libre? sí ¿de cuándo tú estabas con dolor de cabeza? tengo años ¿años cuantos? muchos ¿muchos cuantos? no sé más de 10 o 30 hay 10 años tremendo por aquí y así sí pongo a pasar aquí a barrios y se quedaron acabadas hay una persona que fue al cielo Rosy está aquí Rosy más Rosy la que la hermana tuve una experiencia hermosa la señora el señor la llevó al cielo y fue libre esta mujer y sana ¿amén hermana? amén ¿quieres darte testimonio ahora o el tiempo hermanito? pero sí fue cierto estuve en antes de llegar aquí estuve en otros pueblos ¿cómo se llama? ese es un hombre que se me queda la cuñada de Rosy vio cuando vio a Jesucristo la agarró de la mano y la puso a llevar en la playa y luego se fue él y apareció una paloma grande que no se iba de Cristo Santo estaba ahí dice que no se iba estaba ahí bueno tremendo Dios el señor todo lo hizo una cruz todo una cruz no hay que inventar busquemos la santidad y sacar el problema el problema hermanos es el pecado el pecado hay que aborrecer el pecado si usted quiere ser libre digo a la gente liberación no es no es complicado liberación es arreglar la vida con el señor y con los demás así cumple toda la ley es todo sencillo yo estoy bien con el señor voy a ir a la iglesia toda la cosa del señor adoro a mi señor Jesucristo todo todo porque se adora al señor adoro al padre tú sabes y y también estoy en comunión con los hermanos en Cristo y con todo el mundo hacer la paz con todo el mundo y sencillamente viene todo pero si yo estoy en comunión no estoy estoy en comunión estoy hablando a Dios a Dios pero con el vecino no me hablo peleo cosas así que no hago la paz pues no va a venir porque el señor dice así cumple la ley si yo amo a Dios debo amar al prójimo como a otro mismo el amor la paz diga hermano pero no es que yo quisiera ser sanado y cuando me hubo un golpe por encima de la cabeza y en un dolor por aquí se me encuentro que está subiendo constantemente con fuerza aquí me salieron la cabeza si ok y eso para ¿y eso para eso puede ser de qué? de un golpe con un ok ok hay hay enfermedades que no son origen demoníacas de alguna clara razón pero el 50% o el 90% son origen demoníacas hay una que por ejemplo en el caso se golpeó se golpeó entonces de pronto dañó algo ahí entonces ya se no es un demoní ok pues un golpe ok pero para Dios no es imposible sin embargo ahorita vamos a hacer ahorita wow ya prácticamente nada ya voy a hacer en general voy a hacerla profunda pero ni tan profunda voy a hacerla por el tiempo es más la boca ha avanzado tanta cosa que avanzar bueno pero ahora bien quiero que se quede en cuenta enseñanza antes de empezar la liberación porque las puertas vamos a desglosar las puertas muy importante las puertas que están ahí una imposición de manos ojo con la persona que va a la autoridad y pone manos el pastor lo sabe le explique hay muchas puertas que están en convencer y cosas que uno pero pasan por ahí mucho brujo muchas cosas sabemos que el pecado abre puertas a los demonios fornicación adulterio ok todas esas cosas es mentira todo lo que es pecado enojarse anda afanado aquí para allá hace falta de fe y es pecado entonces sabemos que es pecado de pronto usted lo que va a ser dejeito y tenga y tenga un percepimiento cuando usted peca le entran demonios ok porque así sucede Dios se aparta y son puertas de entrada a los demonios igual que una brujería usted le enviara una brujería pero el demonio no puede entrar porque Dios te lo protege el demonio no puede entrar pero si hay una puerta usted es pecado el demonio no entra bien es posible que usted esté en santidad con el Señor todo bien no está en pecado está bien ok cristiano todo bien y lo veo por eso que es el ideal es el ideal y Dios honra eso pero usted digamos que usted es un santo que santo no hay solo Dios santo un santo usted se convirtió a Cristo y usted es santo cero pecado diez man porque también es diez sino diez man es pecado no es una buena tradición diez metodos pero usted antes de ser cristiano usted cometió pecado vamos a ponerse hipótesis no es pecado usted fue un fornicario por ejemplo un adultero mentiroso chismoso lo que sea igual cuando usted pecó entran un demonio están abrindo las tinieblas pues tienen demonios pero pecados están demonios usted se convierte en Cristo no cree que el demonio se fue sigue en usted entiende usted sabe esa parte donde mora donde mora el Espíritu Santo usted sabe eso en el Espíritu somos Espíritu Espíritu a mi cuerpo los demonios habitan aquí en la carne y en el alma la mente el Espíritu Santo habita aquí claro porque hay gente que dice no perdón ¿habita el Espíritu Santo? sí claro que sí ahí no puede habitar el demonio pero habita aquí se habita entonces usted se convierte en Cristo y aquí para la santidad santidad pero los demonios siguen en usted ahí ahí está el error por eso estamos conociendo la verdad el demonio sigue ahí en usted hay que sacarlo pero cuando lo sacan se queda ahí pero eso es necesario la liberación Jesús vino a liberar a los cautivos realmente pero hay que hacer eso en el Espíritu Santo sí pero no tiene que ser Jesús dijo en mi nombre que harán fuera demonios nos dejó el nombre nos dejó su sangre nos dejó la palabra nos dejó el Espíritu Santo de Dios con el poder de todo para hacerse para eso entonces es necesario que cada persona todo el mundo se le haga liberación o a poner la liberación para que está lo que está por eso es que usted sigue de cristiano y todavía sigue si no sabe ahí le expliqué como pero más o menos cada vez usted más o menos por encima el apóstol le puede indicar más partes cuál es la solución apropiarse de lo que Jesús hizo una cubeta barrio y ya su demonio para afuera pero entonces si usted no el demonio siguió a usted por eso que usted es cristiano y sigue todavía con el dolor de cabeza hasta ese cristiano entra un demonio pecó le muere un teléfono su dolor de cabeza se convierte en cristiano el demonio sigue ahí también sigue el dolor de cabeza o sigue la diabetes la enfermedad que tiene a usted antes se le pasa acá eso no es es real le dice ciertamente le llevó todas las enfermedades le la llevó usted puede ser sano y libre si porque hay que sacarlo ahí donde se ha fallado un poco en ese punto importante hay que sacarlo por eso la persona mamá sufría diabetes mamá no nada de diabetes mamá tiene 81 años cuando todo esto mamá dice liberación fue libre mamá está corren los videos ahora hay que mantener la liberación importante también parte que entregamos unas hojitas ayer el apóstol lo tiene importante y después la pedí el apóstol para que como mantener la liberación y oraciones que hagan ustedes para no tengan miedo entonces por favor no se olviden eso tiene que hacerse liberación todo el mundo mi pastor un millón ya veterano hombre de dios que es un besabio lo respeto y es mi amiga que es el actor él está empezando él tenía una sufría de cómo la la tiro el médico le dio mandado pastillas todo estas son pastillas hasta cuándo toda la vida toda la vida el pastor era un demonio él se hizo autoliberación y si todo el demonio se fue de ahí en fuera nada nada el pastor yo que sufría de alergias que sufría yo de taquicardia wow tremendo eso es tremendo lo que han sufrido o sufren eso es horrible corazón no se le quiere salir sufría yo nada eso pero el señor alergia también ciertamente llevó todas las enfermedades las llevó y sencillo en nombre de jesús tan 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 si hubiera tiempo para todo para todo pusiera una persona aquí enferma y va a quedar libre enseguida aquí porque es sencillo porque somos cristianos cristianos calificamos a ser libre la gente del mundo no se puede a ser libre a menos a mí se discorda de Dios pero no se puede pero los hijos de Dios si no podemos vivir acostumbrados como si fuéramos gente del mundo no somos de este mundo debemos andar como hacer como no fuera tenemos que vivir de acuerdo que no somos de este mundo tenemos que vivir de acuerdo a lo que el señor dice para que somos nada de dolor ni gripa ni tos nada nada también sufría mucho de gripa la gripa a mí era fuerte donde me cogía agarraba y tenía que entonces era colocarme inyecciones para que me desconectenara los pulmones desde Colombia esos de peligro acá Estados Unidos aquí es más difícil para inyecciones eso es un problema entonces cuando iba a llegar a la sección en la época de gripa hay que inyectarse todo en familia nada todo eso me agarre la palabra de Dios y es un demonio es un demonio que sea que la 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 Gracias.